El topito chorizo para todos, yo invito ¡Agua, vengan a su pinche madre! ¡Pinche madre! ¡A la porra, pinche vengan! ¡Pinche madre, vengan a la pinche chingada! ¡Cuál es un corte infantil desde el piso tendrá! ¡Si no me metan a hacer madre! ¡Agua, qué pedo! Una metada de madre, por favor, para el pifas ¡Sí, cabrones! ¡Una metada de madre para el pifas! ¡Sí, cabrones! ¡Sí, cabrones! ¡Una metada de madre para el Roda! ¡Sí, cabrones! ¡Una metada de madre para Toluca! ¡Sí, cabrones! ¡Agua, vengan a la chingada! ¡Chilo, por venir aquí, hijos de la chingada, ¡quien la pura pinche porquería de mierda! ¡Qué bueno que están aquí! ¡En el pinche ahumado, ¡que la enoja! ¡Ahí vamos, cabrones! ¡Ahí vamos, aquí! ¡Pinche porquería! ¡Pero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chino maquita! ¡Hay un chino de calor aquí arriba! Una ventana de barrio para el barrio, por favor. Paseo con mi mona y eso que tiene que ver con los niños. La ventana de barrio para el barrio. 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 La ventana de barrio. La ventana de barrio para el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracia por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Aquí va a salir! ¡En la calle! ¡En la calle! ¡Aquí va a salir! 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 ¡Creo que ya con esto nos despedimos! ¡Aquí va a salir! ¡Los niños israelitas adoran este cerro! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Gracias! 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 ¡Chidos carnales! ¡Chidos que estuvimos aquí esta ficha noche! ¡La primera vez que venimos aquí Toluca cabrones! ¡A huevos Toluca con la chingada! ¡¡Gracias! ¡Pónganse como perritos cabrones! ¡Pónganse de activito al precipicio! ¡Porque ya viene a un huevo de granujos! Esto se titula Las todas banditas que vienen esta noche Para los pinches Javier Y los jueyes del local A huevos putos También los machoninos Los pinches marinos Condor A ver, todas las preciosas Que calor es aquí, cabrón Bigotes Decocaíta Cocaine Mostar No 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 A M ¡Gracias! 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 ¡Esto fue porno y batiste en distritos de Belán! ¡Chinen a su madre! ¡Cerdos, cerdos! ¡Ya me fui! ¡Cóbreme! ¡Candeo mis cerdos por este candalito! A ver, a ver... ¡Piaño! ¡Vitek! ¡Vita, amigos! ¡Volá, amigos! ¡Volá! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.